Llegó el momento 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 edades para presentarse en cuenta de esta enfermedad es terrible y termina acompañando a las familias toda la vida bueno y gracias a la gestión del diputado Andrés Lonton y la gestión también personal de Candela Atala, se logró llegar al congreso recién saliendo del punto de presa, está bien nervioso ¿sí? siempre con confianza en mí en lo que he vivido, no me lo han contado lo que he vivido y no dando la lucha hasta el final por mi hijo Dante y por todos los niños de Chile quiero agradecer al diputado Andrés Lonton por la invitación al congreso la verdad agradecer a él y a todo el apoyo, yo sé que tengo fe que vamos a llegar a ter vamos a llegar a la meta y vamos a lograr grandes cosas en conjunto así que, a ti, gracias a ti